Como verdad MC, con más style que el pato Sosa Directo a tus oídos, como un mateazo Yeah Dale pipa Yo nací metido en esta locura, Barsani Madrid ni siquiera a la Almería La juego al rojo, no al rojo y blanco, soy dos Asuna y eso ya va para largo En el colegio me decían de que vas, ponte de TK de Unicef o Cunchabank Mejor sin Publi o de Lacan Aunque eso es pasta ya casi que no nos dan Con Armentano nos pusimos a brindar Las copas de Alex y Alfredo en aquel bar Defensa 5 con carriles pa' atacar El fitillaco así pa' aquí nos dan style En la caldera que se hace en el Sadar Y los equipos no quieren ni calentar Todos cantamos, miedo me da Sete el Madrid y jugar en el Sadar El Vasco Aguirre, Cuco Ciganda Asombrando a Europa, pero por favor Que no juegue Kikesona Yo soy dos Asuna y eso a mí no me lo cambia Así si tú me miras te desbordo por la banda No ganamos copas ni siquiera las queremos Hay copas de hielos que nosotros las bebemos Osasuna Osasuna, mi gran amigo Este año volveré a estar contigo Te lo decimos de corazón Somos la hinchada que te sigue con pasión No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada día te quiero más El año que viene El Racing juega En el grupo de la Mutilvera Yo voy de rojo, del colo sangre Y si me lo pides voy andando hasta Butarque Aunque nos llueva o nos granice O la Solana, ni con agua y agonices Aunque perdamos 4-0 en Cornella Aunque empatemos con el Depor de Tristán Y si nos mete cuatro goles en Neymar Saco a Pablo García y lo pongo De central Y a Bacayoco El terror de Pablo Alfaro Es fácil ser feo y poder dejarse barba Que criticará a Faña por descuidarnos la banda No pasa nada, cosas que pasan Yo sigo en el barco y a mí ya nadie me baja Osasuna Osasuna, mi gran amigo Este año volveré a estar contigo Te lo decimos de corazón Somos la hinchada que te sigue con pasión No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada día te quiero más No me va la Champions Ni tampoco la nueva UEFA Ya no queda Intertoto Porque no mueve de esta Yo soy de liga, de partidito Aunque juegue lunes, viernes Vas a desafiar mi chiquito Frito sin filtro, aunque no deba Pero cuidado que no me oigan señor Cebas Osasuna, mi gran amigo Este año volveré a estar contigo Te lo decimos De corazón Somos la hinchada que te sigue con pasión No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada día te quiero más Osasuna, mi gran amigo Este año volveré a estar contigo Te lo decimos de corazón Somos la hinchada que te sigue con pasión No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada día te quiero más Disfrutarlo Más que viendo jugar a portillo Walter Te queremos Yeah you know Te nä predominó soprattutto Los inversiones Tú y a tú Te deseo también No me importa Tú y a tú Tú y a tú Yo te Johns